...mal del Parlamento Andino en Colombia, con todo respeto, no hay una oportunidad, este no deja de ser un hemiciclo político, porque aquí todos somos de alguna u otra manera políticos, y en política se dice que hablen de mí, aunque sea mal, pero que hablen, porque eso te da la oportunidad de que luego te escuchen y te presten atención, porque no es lo mismo que te escuchen, sino que te presten atención. En consecuencia, Presidente, yo veo que dentro de esta, el buscar cuáles pueden haber sido nuestras debilidades, los que hemos venido recientemente, de repente podamos tener una visión, como en mi caso, con las disculpas del caso, de cómo se lo veía al Parlamento antes de estar aquí, que es la visión que puedan tener la gente, inserta en la política, como yo, del Parlamento sin haberlo conocido intrínsecamente. Y yo encuentro que una de las debilidades que puede definirse es la falta de conocimiento que tienen los políticos y el pueblo de muchas de las bondades que se generan dentro del Parlamento y de que el protagonismo que tiene esta institución tan importante no es divulgada a través del conjunto, no solamente de los interesados, sino de los que sin sentirse interesados reciben los beneficios o no de las decisiones que aquí se toman. Estamos hablando de comunicación, estamos hablando de expansión de la comunicación, estamos hablando de socialización de la comunicación, de las cosas que aquí se hacen. Pero en política todos sabemos que no es suficiente exponer lo que uno plantea y hacerlas conocer a todos. Hay que elegir momentos, y este es uno de ellos, para reinventarse. Y dentro de eso de reinventarse, proponer cosas especiales en ese reinvento que llamen la atención de la población para que luego de escucharme nos tomen de atención y esta atención sea la que nos lleve a que la gente se apropie de esta fortaleza que tiene este Parlamento y nos permita de una vez mostrarnos con toda esa fuerza que necesita este Parlamento porque sí, porque sí, así lo merece y así lo entiendo luego de unos meses de estar aquí. Yo, por ejemplo, junto con un desafío que he hecho con el secretario de la Comisión de Política Ambiental y demás, me animo a plantearles. Aquí se creó la Universidad de Andina y fue muy bien recibida y en su momento tuvo un gran apogeo y ahora ella solita presta un servicio para toda la comunidad increíble. Aquí se creó el órgano judicial que ha sido muy bien calificado, como ya hemos escuchado por los mismos los que están estudiando nuestros mecanismos. Aquí se han creado muchas cosas muy importantes. Yo, por ejemplo, me animo a plantearles que creemos el Ombud, el Ombud ambiental. Ahora, el desafío del siglo XXI es preservar el medio ambiente ante el cambio climático. El desafío del siglo XXI es poder sustentar sosteniblemente a nuestro mundo. El desafío que todo mundo está en vigencia porque además los vemos azotándonos todos los días. Acaba en México de tener una azonada, en Asia Otras, el tema del cambio climático es poder y va a estar en vigencia seguro en los próximos años y durante todo el siglo. Si nosotros, por ejemplo, me atrevo a proponerlo que ya lo produce ante la ONU, se puede ir recibido, pero como le quitaba poder al órgano técnico al final, aunque cuando fue aprobado en las cuestiones previas no se lo introdujo así como Ombud ve en las 268 resoluciones del año más 20, lo propongo que lo planteemos aquí. Salgamos con un organismo más que todo mundo sabemos que los defensores, en este caso del pueblo como tenemos en Bolivia, no tienen un gran aparato administrativo. Aquí sería incorporar un acápice más apenas con todo el aparato administrativo, pero que puede tener una fuerza muy grande porque puede inmediatamente hacer un control, porque es un control solamente social, aun cuando no tiene vigencia jurídica que después lo podrá complementar con nuestros juristas que son parte de la comunidad andina, pero que pueden tener un impacto tremendo a nivel de socialización y de percepción de la gente. Ideas así pueden hacer que este Parlamento Andino tenga características que le interesen en la actualidad nuevamente a nuestro pueblo. Si nosotros creamos y vamos a hacer una propuesta con el secretario de mi comisión, ojalá que esté lista para la próxima asamblea aquí en Bogotá, que entiendo que va a ser, para que salgamos con ideas de ese tipo. Estoy absolutamente de acuerdo que esto no puede ser una competencia entre una institución arraigada, reconocida, con fuerza, con otra que se está creando, pero la que se está creando está en la punta del iceberg porque es nueva, porque todo el mundo habla de ella, porque nosotros estamos aquí en este momento hablando de ella y de eso se trata en política de estar en vivencia. Fíjense, no es cierto que no se nos creo que corresponda a nosotros ponernos en competencia con ninguna de ellas, esa institución ya tiene su propio peso específico, pero necesita reinventarse, necesita recomponerse, necesita tener vivencia que en política es lo que hace que los organismos tengan la oportunidad de ser reconocidos por todos. Presidente, yo celebro de verdad que haya habido un deseo de ingeniería, celebro que hable mal de algunos de nosotros de repente, porque eso nos da la oportunidad de estar en la punta del iceberg. a todos. Gracias, parlamentario. Tiene la palabra el parlamentario Juan Carlos Claros. Surco, Fidel Surco. Muchas gracias, presidente, colegas parlamentarios. Creo que no hay mucho debate, tenemos que haber dado su parte los presidentes de cada país, vicepresidentes de cada país. Creemos que esta mañana los representantes de cada comisión y el debate que justamente se ha podido, digamos, ver en este pleno y la participación de algunos miembros del gobierno de Colombia, todo aquello, se ha recogido bastantes argumentos, fundamentos, hay algunas propuestas para poder trabajar como parlamentarios de la región andina en la reinginería. Creemos que ya esta mañana se ha indicado de que ha trabajado los mismos cancilleres en ese tema. Si hablamos de una como decir de la convergencia es un tema, yo decía, según estaba haciendo un análisis con distintos parlamentos, hay parlamento latinoamericano, el parlamento europeo, hay parlamento inglés, parlamento de los parlamentarios, parlamentos, pero que también son instancias donde unen regiones. Creemos que acá el parlamento latino es donde tiene una vivencia de más de 40 años, esta mañana hemos discutido y batido ese tema. Creemos que ha sido una instancia de supranacionalidad y está también en el tratado de Cantagena. Creemos que este parlamento de alguna forma en su tratado dice claramente es un órgano encargado de velar que el proceso de integración de defender los intereses de los ciudadanos andinos. Creemos que ese es el trabajo de los parlamentarios andinos. Entonces seguramente mañana va a haber una ronda de prensa que vamos a decir para mañana. Esta mañana hemos escuchado si Colombia o Colombia va a respetar la ingeniería o no va a respetar. Entonces creemos que para el día de mañana tenemos que estar preparados si tenemos que entrar con una sola posición como parlamentario andinos. Si se respeta esta institución esta instancia o es que qué va a pasar a lo futuro. Nos creemos que ya la posición ya es tratada antes del mediodía antes de ir al almuerzo se ha dicho claramente de que aquí es depender la institucionalidad depender este parlamento de la región andina con la ingeniería trabajar más o lo contrario se ha hablado también de que para las próximas sesiones estén los representantes de los estados se ha podido ver de que por lo menos estén mínimamente los vice cancilleres que han dado seguimiento en distintas reuniones o por lo menos ministros de cada país de los cuatro países y sindicados de que por qué no vinieron algunos y mandar esa nota de alguna forma hacerlo digamos respetar como parlamento antiguo y para ver de qué forma digamos ir trabajando este tema el tema de un azul es un tema ya hecho pero eso va a ser a futuro no va a ser mañana pasado yo creo que va a cualquier tiempo y para trabajar en aquello también lo que va a ser en la construcción misma entonces presidente lo que que ahora es tomar una posición una como parlamentarios de que haya el firme compromiso de seguir contribuyendo de seguir trabajando de seguir avanzando en el trabajo de las ingenierías trabajo de seguir buscando la reestructuración misma de la comunidad andina y en el fondo yo analizaba y veía algunos temas que existe presupuesto pero que no se difunde ni se hace difusión en la misma comunidad en varios en varios casos hay temas de apoyo a la producción hay temas de apoyo a municipios indígenas hay temas de apoyo a el tema de otros temas por ejemplo el tema de turismo pero no hay un enfoque claro digamos desde la comida andina entonces hay que ver todos esos temas que vemos que aquí nos tienen que seguir dando esa tarea para poder digamos también que los mismos representantes de la comunidad y la que está como sede es la parte ejecutiva en Lima Perú y nosotros la parte legislativa prácticamente estamos en la obligación de poder digamos vigilar de poder fiscalizar estos temas y poder digamos como seguir trabajando en la construcción de la integración de la integración de las gracias parlamentario tiene la palabra parlamentario Mario Choque muchas gracias señor presidente saludar a todos parlamentarios de parlamento andino tanto de Ecuador Colombia Bolivia Perú quiero empezar diciendo dos cosas el estudio que nos han hecho conocer tanto de la Cepal y Barrias nos estaría mostrando todas las debilidades del parlamento andino pero aquí hay que tomar dos cosas muy en cuenta y ahí lo anotando o bien fortificamos el parlamento andino o cumplimos lo que lo que el estudio dice a mi juicio sería primero fortificar el parlamento andino que ya existe tiene su infraestructura ha habido avances en la parte social todo lo bueno todo todo lo que ha beneficiado para que el parlamento andino vaya adelante sobre todo en la parte social hay que rescatarlo y todo lo malo desechado son dos cosas que tenemos que tomar en cuenta hay uno por ejemplo querer ir a un azul para mi no va a ser tan fácil es un proceso tal como había dicho cuando se posicionaba nuestro presidente de Ecuador lo dejaba el anterior presidente colombiano de que sigamos había hecho una comparación con la parte de la biblia donde decía que el antiguo testamento había acabado ahí y el nuevo tenía que continuar el Ecuador esto lo decía en función de que hay que continuar con esto entonces son dos puntos de vista o bien fortificamos con todo en esa parte que nos están mostrando todas las verdidades o bien pasamos a dividir son dos cosas hay que entender sabemos que en lo político estamos divididos seamos más reales Ecuador Bolivia otra tendencia Colombia Perú entonces yo pienso que a lo que se ha ido a lo que se ha formado no podemos desgastar las experiencias habidas las experiencias en las cuales se ha ido colocando entonces a mi juicio quería dar una primera defensa al Parlamento Andino como parlamentarios Andinos que se ha ido